Todo el mundo a bailar, que la cumbia va a empezar, si no se paran a bailar Que chin, que chin, que chin, chin, chin Y nuevamente, desde Ormiguelo Cahuila Oh, pre, 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 presa Chin, 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 que la cumbia no baile El que pareja no agarre, chin, chin El que la cumbia no baile Chin, chin, de chin, chin, chin El que la cumbia no baile Chin, chin, chin El que pareja no agarre Chin, chin Chin, 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 chin En el equipario Orozco, baile la cumbia ¿Y si no la baila? Chin, chin Chin A los deslamantes, a los renegados, a los que son locos Y a la real sonora, a los durallenses, a los de la pache A la arrasadora, y a los de pobreza Chin Chin, Chin, que la cumbia no baile Chin Chin, Chin, es que pareja no agarre El que la cumbia no baile Chin, chin, que chin, 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 chin A los de las chivas, los del Cruz Azul A todos los rayados, a los del Atlante Chin, 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 a los del Toluca Chin, 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 a todos los del Atlas Chin, 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 a todos los del Santos Chin, 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 y americanistas ¡Sí! ¡A gustavo, mijo! Chin, 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 chin! ¡Sí! Gracias por ver el video.